... ... ... ... ... ... Arquitecto Diego Miguel, responsable del área técnica de la legislatura, hoy comenzaron los trabajos del inicio de las bases, de la futura construcción. Sí, pilotaje, es el punto de partida de de la estructura, el pilotaje, como ustedes verán en la máquina que tenemos atrás, es la encargada de efectuar unas perforaciones a 13 metros, donde se van a colocar los pilotes que van a resultar siendo el cimiento de todo el soporte estructural del edificio de los bloques legislativos. Esta primera etapa, digamos, ¿qué tiempo llevará? Estimamos por la cantidad y variedad de pilotes que hay, y lo complejo del trabajo, que va a demandar unos 45 días. ¿Específicamente de qué se trata? ¿La profundidad, el resto? Específicamente se trata de introducir a 13 metros, que es donde se encuentra el suelo firme para esta fundación, unos pilotes de hormigón armado, que si ustedes ven ahí atrás, se puede verificar la estructura de hierro que llevan. se trabajan con una máquina especial que va, a medida que va extrayendo la tierra, va reforzando con lodo ventonítico las paredes de la perforación, se introduce la estructura de hierro y se elabora el hormigón armado gradualmente. Sobre esa estructura se arman unos cabezales de hormigón armado, esto es bastante técnico, y a partir de ahí arranca la estructura propiamente dicha de columnas, vigas y losas que hacen a la estructura independiente del edificio de los bloques liquidativos. Gracias.